Hola a todos mis amigos de Youtube, como están todos? Soy nuevamente TF Coyote F1 y ahora vuelvo a la acción con otro video review sobre mis automóviles de colección y bueno, ahora el turno es para otro auto clásico otro Formula 1 clásico, quiero decir de la colección Leyendas de la Formula 1 y esta vez el turno le ha tocado a el Alfa Romeo 150 año 1950 de el piloto Juan Manuel Fangio y bueno, pongo la cámara aquí y empecemos bueno, aquí tienen este hermoso, esta verdadera joyita de carreras como pueden ver, este es un Alfa Romeo ahí pueden ver claramente el logo de Alfa Romeo eso pequeño que ven ahí que está encima del radiador y debajo de ese número 1 que ustedes pueden ver y además recordemos que en la escudería Alfa Romeo en el año 1950 compitieron Josep Farina Josep Farina quiero decir y Juan Manuel Fangio recordemos que este es del primer campeonato mundial de Formula 1 de la historia el cual fue en el año 1950 es de color rojo el mismo color de los Ferrari solo recordemos que Ferrari y esta marca Alfa Romeo son propiedad de el conglomerado italiano automotriz Fiat del grupo Fiat de Italia así es y son marcas hermanas tal como bueno eso sí, son marcas hermanas y aquí pueden ver bueno, y otra cosa es que recordemos que la Fórmula 1 en el año en su año de debut en el año 1950 debutó con el Gran Premio de Gran Bretaña el Gran Premio del Reino Unido en el circuito de Silverstone circuito que lleva muchos años existiendo y que además todavía se sigue usando ese circuito hasta la actualidad para los grandes premios británicos de la Fórmula 1 y aquí pueden ver por ejemplo entre sus detalles pueden ver la la cabina la cabina de pilotaje ahí pueden ver el volante los indicadores el asiento ahí pueden ver unos una hoja de trébol ahí en este costado y también en este otro costado también aquí pueden ver este tubo de escape ahí pueden ver que la cola tiene dos número uno y otra cosa que casi se me olvida mencionar es que también Juan Manuel Fangio piloto argentino fue cinco veces campeón y ese récord fue batido por el alemán Michael Schumacher con Ferrari en la en la década del 2000 y y además recordemos que como pueden ver no tiene alerones no tiene alerones recordemos que en los primeros años de la fórmula 1 estos monoplazas no tenían no tenían alerones en ese tiempo y y por eso cuando cuando doblaban tenían tendencia a derrapar como autos de rally eran difíciles de de manejar además otra cosa otra cosa que me encantó demasiado este auto muy bonito muy muy espectacular un clásico de hecho el el tubo de escape es cromado las ruedas son mucho más delgadas de lo que son ahora los fórmula 1 actuales además pueden ver también pueden ver que tiene unos radiadores acá ahí pueden verlos también tiene un radiador acá al frente voy a hacer un acercamiento ahí lo pueden ver muy muy bello y otra cosa que también parecen como torpedos como balas son muy tienen son muy además gorditos por si decirlo y otra gran cosa que este auto rueda perfectamente ahora vamos a hacer un comparativo por ejemplo con este otro que vemos aquí como pueden ver este es mucho más grande pero este es mucho más pequeño ahí pueden ver la diferencia y son y tienen y no es tan largo por si decirlo muy muy excelente me encantó demasiado yo creo que este sería como el más viejo de toda mi colección pero bueno y ahora para despedirme yo le recomendaría este auto a todos los fanáticos de la fórmula 1 y sobre todo a los que les gusta la historia de la fórmula 1 también se lo recomiendo y sigan adquiriendo estos modelos de leyendas de fórmula 1 y bueno ya no tengo nada más que decir solo espero que sigan mis recomendaciones soy TF Coyote F1 nos vemos en otro video review más chao que estén todos bien bien